Tampoco, mami Ah, pero... No, esos cascos es para los... 50 por ahora Para los débiles Mira, es simple, el casco es para los de División Y el Buny eso es para los Ghost Records Nunca he jugado Ghost Records No sé, no he jugado Ghost Records Nunca lo he jugado No, porque no Ah Esa es especial Si te falta Claro, traje un kit quirúrgico de más En caso de que alguien lo necesite usted Lo puede sacar de mi inventario y decir que yo caigo cualquier weá Lo sacan nomás y se lo dejan Dale Lo es uno solo ojo Es uno solo Dale ¿Tenemos una doctora por si acaso? Ahí tenemos al cantito ¡Pib! ¡Tenemos una doctora! ¡Ven! ¡Descapó esta nave! Vaya pues Llegarán al de Colena 1 Ya, Amarino va Vámonos Chicos, vayan posicionando sus vehículos en la calle Tratemos de buscar Lo que es la entrada principal de la base Javier llegó el CAN Para que lo reparte ahí Para que lo reparte ahí Oye, pero vos vais con bien a Franco WTF Javier, CAN Llego el CAN Repártelo a una escuadra Por nosotros Por nosotros Nos vamos a adoptar hasta que me pille un resparo Si me falta gente Si está entrando, va El ojito Ya, po Bienvenido a la familia Vamos a ir a ese vehículo si Por su caso Estoy de aguatero No Ando al frente Estoy de aguatero Estoy de aguatero Estoy mi escudo de briche Vamos Vaya, bueno Subámonos Te digo los caros No Me reuso El que se está yendo? Si El que se está yendo Pero, que Acá no tengo un poco Acá hay unos buggy Se van a subir acá? Hay buggy? Si Ya hay buggy Ya usemos ese Vamos los buggy Listo Vamos a manejar Vamos a manejar Vamos a manejar ¿No los buggy manejar? No se Es un buggy tampoco No se Es un buggy Es un buggy Es un buggy El tuyo El tuyo El tuyo Me encanta el tuyo ¿Cómo se llama? Que se viera este Hey Ready ¿Echo? Uy, parece que Despedía a Narcos Teco En los fusiles para arriba Lo voy a bajar Fade El chico le informo Alfa Resulto de Trader Su dos primeros vehículos Primer Victor Segundo Victor Bravo De ser Victor Mando toma Penúltimo GPS Yo creo que tiene GPS Para la gente detrás Jajaja ¿Quién falta ahora? Ahí estamos todos Estamos todos Estamos los cuatro Los cuatro Los cuatro Dice que llegó alguien Oye Javiercito Te mandé un A un loquito Que se subiera a cualquier vehículo Dale Ahí ve a quién Víctor Te mando para todos Víctor interrogo Ya están todos No, pero no Pero no, porque se va a ir equipar el multicam ¿Después está acá? ¿Quién va a cagar Pablo? ¿Quién más? ¿Quién va a cagar Pablo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hay un par de transporte Hay que esperar a un locos Ayer hay que esperar a un elemento Tengo que estar armando Cobiado ¿Puedo hacer el vehículo magnético? Yo estoy atento a las cuotas Chicos, regla de convoy para que le pase la información a los artilleros Tú preocupate que no pisiones enero Si destruyeron un vehículo, es vieja, no echamos para un lado de la calle Se bajan todos menos artilleros, mantenemos un perímetro En caso de que no te imparen, artillera abata en todo lo que es el viejo Fuego respuesta y no nos detenemos hasta punto para pego ¿Copiamos, Alfaro? ¿Copiamos, Alfaro? No, hay que arreglar el preset ¿Qué hay que hacer con ustedes? Que mi amor nos está hablando ¿Al hablador? No, pero se activan de la voz cuando te metas ya Si, si... No tengo que desactivar la voz ¿O te metí a los clientes? ¿Te metí a los clientes? ¿Es el tercero? ¿Es el tercero? No, si creeme que les hay algo a cacha No sé que no creo que necesite enseñarle Jejeje Jejeje El ojito, que ese ¿Copiado? No, no eres un apoyo Eres un lastre Imagínate con silenciador ¡Qué game! Pero bueno Pero bueno Ah, pero... Un millón Si, tenemos arriba un... 22 Un 18 No sé qué es el tema Copiamos Copiamos Si, lo avance No se tiene que ver Alláhu Acbar Alláhu Acbar Alláhu Acbar Alláhu Acbar Alláhu Acbar ¿Vamos a lo interrobo? ¿Hm? Eh... Te dije A cuando ya tuvimos este punto Porque... Lo que logró ver Fue los pequeños Eh... Mandaron grupo A que haga avance Hacia... La cercanía de Papa Bravo Y mataron a Flintado Que... A los que son miembros De manejar Flintado ¿Puedo indicar este punto? Repíteme que no alcancé de abrir el mapa de tiempo Primero toma todo lo que es PAPA Post-Drop, ¿vale? ¿Ya? Al momento de que tomemos este punto, mandar a dos escuadras o una que haga como una toma de camino Quizás no necesito hasta aquí, no lo valguen como un círculo verde ¿En global marcaste o que no lo veo? Ah, ya lo vi ¿Dónde? Tiene permiso para conectar blindados, que se acerque a ese punto y vamos a hacer los mismos ataques pero con blindados Ya, ¿Solamente por un camino? Sí, solamente por un camino En realidad voy a mandar a blindados que mantenga desde aquí y voy a mandar a una cuadra que abro una parte Sí, puede ser Lo copio ¿Vos a mandar blindados por la otra calle y por la otra? Lo mismo que siempre se les dice, disparo cerca de los pies, si no se detiene, otro disparo de la detencia y si no, ya batir directamente No hay cualquiera de ahí, hay un primer Tengo el chocolate ¿Hay un delicoottero ya? Copiado, ¿tiene permitido el tiro a tiro? No, no, si hay aliado Lo sabe, aliado es americano Copy, precocia Un Black Hawk Un Black Hawk Un Black Hawk Atento aquí Un BX Un BVC No, no, no Un PSI Pero si... lo dijeron, les ofendieron Copiado, sigan el avance No me recuerdo, chicos Siguimos el avance, como hoy no se tienen esta mapa eco Si destruyes los vehículos, les pica y no te tenemos Oh, cabrito, ¿qué le pasó a este? Creo que está machacado No, si no lo corto nada Son un buen indicio, digo, el tiro Uy, ¿qué te mata ahí? Creo que es un juego de disparos, creo que... Esta hueá puede ser una bomba Claro, creo que es un juego de disparos De vez de haber muertes Luego te venís con el detector activado No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Y los que se quedaron atrás esperando al compadre que no llegaba, ¿salieron? Sí, sí, se lo tomaron Es grande Por lo que me informaron, ¿no? Ya estaban reclubados Ya sé ¿Dale el cabrón? ¿Qué? ¿El mover? Ah, andate ¿Cómo? ¿Cómo, güey? Te... te vio Cecilia Si... te vio Cecilia Barra, MES, vea el ensayo Entorno, MES, que se prenda un pilo No, güey, porque el sitio No, güey, porque el sitio Si que es el NECK del copiloto, NECK por favor maneja vos, güey Por el mas... Por el mas... Por el masorio aquí, NECK por favor ¿Me hiciste el mismo tomado? Sí Voy a ir a echar la corta porque van a ir a... Voy a dejarme una casa abierta, ¿no, amigo? Escuta, hay los que hacen reír, ¿o no? Ah, una corte hace pendiente Cilantro Cilantro Le mando a ver todos los victorios en precaución de todas las zonas nebicas para artilleros, fiesta, en todos los sectores Gracias Así que me confundí en la... en el saque, chico ¿Qué radio estás hablando? 50... Voy Eh, los bajitos ¿Ya lo creo que era el tabú? No, no sé, tengo radio No, tardaron, o sea Víctor Rolo, Víctor 2, I3, ¿lojero? David Víctor 2, me lo mandó ¿No era el tabú? No 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 ponga ahí un tabú, si ustedes te escuchan a tres kilómetros ¡Vamos! No tenemos problemas No tenemos problemas Alto convoy Alto convoy Alto convoy Contacto Artilleros Comiencen a batir Si pueden, bajen todos Menos artilleros Abatimos todos los enemigos Y manden su ingeniero A limpiar la zona de mina Mando Eh... Hay mina en el camino Y al... Chico, necesito que... Dos hombres menos artilleros Limpien el sector de enemigo Eliminen todo lo que tengan Y... Mándenle su ingeniero Hacer limpieza de mina Copiado, Alfa, bro Alfa, copiado, mando Te mando para toda la maia, chicos Salgan del camino Por nada del mundo, salgan del camino ¿A qué le están disparando a mí? ¿Veis algo? Yo no veo a nadie ¿Veis algo? Yo no veo a nadie No veo a nadie ¿Están disparando a la derecha? ¿No hay nadie? Un objetivo Dile que agarran los palos, bro Un árbol ¿Están disparando los árboles? Nada más Había un ingeniero al frente No, vale Entro, Bruno ¿Mandaste a Pablo Hacerle limpieza de mina? Voy a ir a apoyarte, ingeniero Si... De bravo, positivo Anda... Sé que no Alfa, si puede Atientame el herido que trae Kelsey A su posesión Y díganle la información a los ingenieros O díganle a los artilleros No gastes tanta munición No te hemos de ahorrar No gastes tanta munición Alfa, bravo. Estado de su cuadra ¿Viste? ¿A que salió? Dile que verifica los míos, por favor Estado de su cuadra Están todos los enemigos Están todos los enemigos De alfa, mantenemos todos los enemigos Y todos los enemigos Copiado, me siento que todos los hombres Vista a 360 grados, chicos Están llegando los emergentes de las cota Cubran todos los sectores Bravo, copiado, mando aquí Bravo, es bravo Copy, alfa Todos los hombres, ¿se encuentran bien después de ese RPG? Negativo No, soy yo mal, tengo otro que ha ido también Copiado, Bruno, manda a unos Tres hombres hacia la posición de alfa Brinden apoyo Debravo, copiado Diego Está ahí tú más cerca de alfa Vale, puede tener apoyo Y con DOC también, para el apoyo médico Javier, dicen que está limpio de adelante Mientras mantengan el camino Y el avance por el medio de la calle No hay problema Vale, vale Un interés Hola, está ahí, ¿está ahí? ¿Está ahí? Está ahí, está ahí No estamos ahí ¡Avanta Javier! ¡Está limpio Javier! Les mando para toda la media chicos, suban sus heridos y su hombre a los vehículos, vamos a ir avance. Les he visto que les informe a sus conductores, solamente por el medio de la calle. Me dejaba tanto, pero como te digo, me estrapó allá por la mitad del camino todo lo hicimos. Vale, ahí di la visa. Devolvete nomás, no quisiera. Copio, Alfa. Vale, subanse los más sonidos chicos, que sortieron lo que era lo más atentos posible. Por el medio de la calle, mantenemos unos 50 kilómetros, una separación de unos 10 metros más. Voy a meter un asalto, aunque he tenido más minas adelante de la calle. ¿Seguro? Por lo que veo de mi ingeniero, sí. Estoy listo. Copio. En X. Dime. Me dicen que hay más minas más adelante del camino. ¿Más minas más adelante? Sí, más adelante. Bogotá. ¿Vamos a hacer una detonación controlada? ¿Qué es? ¿Tenís? 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 Exacto, sí, sí tengo. Acá, detonada. Exacto. Mantenga la posición. Se acerca Pablo a hacer posición con Negge. Dale. Negge, anda por favor. Negge, Pablo va a hacer detonación controlada. Tiene... Le informo chicos, para que le pasiste información alfa de ingeniero. Vamos a hacer detonación detonada. Os digo... Detonación detonada. Copio. Detonación detonada. Alá, dentro. ¿Manda quebrado? Pregunto, el... Ruta... No, soldado conscripto que llegó el último. Es el EVAL. ¿Lo dejo en mi escuadra o lo mandaran? Afero, manténganos en su escuadra por venta. ¿Por qué? Pone un... Un... 31. 31. Sargento 2. Sargento 2. Uy, Sargento teniente. Jajajaaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Veo, ven ahí. ¿Cóster, vay? ¿Sabes? ¿Me ha pasado en el equipo? Si, de la banca por favor. Si, de la banca por favor. Si, ahora... Yo tengo el mundo. Me enrede. Se me dio el lengua a la entrada. Se me dio el lengua a la entrada. Ahora ven acá. Ya lo notaron ya. Detonación detonada. ¿Cuánto oscilente caiga por acá? Copy. Entra, ¿cuál es su posición? Primero vehículo, ¿cuánto? Copy Sí, sí, sí Primero vehículo a la posición de arma Bueno, la que se me toque Primero vehículo, Bruno Oye, reyernos, hay más mina adelante Las minas que están viendo los chiquillos son las que están a los laterales, como les dije mientras vayan por al medio del camino por lo menos a 100 metros de avance no deberían tener problemas, güey Copy Ya, chicos Alfa, bravo, le informo Necesito que sus vehículos se mantengan por al medio de la calle solamente por al medio vamos a tratar de evitar las minas que están por fuera de la calle por los laterales, ¿copiaron, Alfero? Suban heridos, suban heridos suban todos hombres a sus vehículos, seguimos el avance Me necesito que su ingeniero lo tome en punta en este caso como copiloto con el detector en caso D Alfa, copiamos Alfa, copiamos Ya, chicos todo arriba, vamos vamos, arriba el vehículo Me necesito que interrogo que te quiere, Mauro Alfa Alfa, interrogo ¿Usted es... su líder de AVE, Mauro? Eh... Afimo Venga, a buscar a Mauro en el vehículo de Mando Mando, se está jugando lo mismo Acaba de volar Eh, copiado que hay Kino por la parte del medio del camino siempre que se sale explota Mantengo el avance Micro 1 hasta que se conozca Por lo menos 100 metros, Javier Dale Por lo menos Son las 7 de la mañana en el juego y es como si fueran las dos Sí, falta de ejército Hola Por lo menos ¿Me pueden mandar la clave del servidor? Por favor Por lo menos hasta ahí Por lo menos hasta ahí donde parece que termina enki Debería estar avanzando sin intercalado Debería estar avanzando Dale No, sí, vamos a mantener una distancia así Viendo como sufrimos Viendo como sufrimos, eh? No, ¿está ahí viendo ese hueón? Ah, estás desprimido Oye amigo, hasta afuera parece que es Mando, hay como que... ¿Y sabes? ¿Se puede ir subiendo al vehículo de atrás y atiéndolo ahí? Copiado ¿Lo arreglaron o...? Hay que mirar Diosito Eh, pidi Diosito porque hay que ruedas Pipeee ¿Tan bugueado los vehículos? Porque está relajado De la fila de tiempo ¿Vale? Tengo que... Ah, esa hueá ¿Contra medias? Oye, pero... ¿Los vehículos están arreglados? ¿Están bugueados? ¿Qué onda? ¿Están bugueados? Porque esta salida volando Parece lo que dice el light Pipeee ¿Auspiciate? No, no Es el de... Esos son de los... Esos vehículos ¿Alpenico? ¿Espera? ¿Que pero... No tengo opos ¿No? ¿Y eso ahí? ¿Podría atenderlo ahí, porfa? ¿En el vehículo atrás? Copiado Ponle una cánula, o sea, un tubo Entúbalo Gracias A no se te buca ¿Lograron procurar su vehículo? ¿O si te lo ayudó? Sí Copi Dos vence para el último vehículo Ya entonces lo subo al vehículo Y mandamos a otro Sí Cambia con el Es el que me confirme alfa cuando si esta su vehículo listo El tercer victor Bravo tiene todo sombra arriba de los vehículos Comando aquí Bravo Estamos haciendo un intercambio y estamos listos Vale Ahí está Tercer victor, victor 3 es el vehículo que te inspira Por Bucco Explotado No, no hay vehículos Se buckearon No, parece que tenemos para rato ustedes El otro vehículo ya lo ven Ese está casi lleno El de ahí Gracias para ver Mauro No, no, hablo de pinefrina Dale, es que se ha llegado a su cuadro ¿Dónde está? Ustedes me mando Aaaa Perdón Me había perdido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo yo sin querer Se me hizo un pedazo No, 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 no No, no no, no no avanza Oh, ese es guado Sí, ese es un es mío Guado ¿Qué? ¿Estamos esperando? Estamos esperando que avance Atento a las cotas, no tiro Más que delante Mando aquí, Bravo, estamos listos Ya chicos, Alpha, Bravo, suban sombras los vehículos Nos movemos de esta posición, tenemos que salir lo más largo de aquí El vehículo Asuncillo, maneja, manejale ¿Poni-chan? Están haciendo perimétrica, ya ¿Están listos? ¿Estamos todos ríos? Torre chiquillo que tuve un... Te mando para todos los victor Una pequeña taría que sirve Recuerda que nadie salga del camino, por favor Te recuerdo chicos, nadie salga del camino por al medio de este Mira, ahora si me vino el bigote en Neque No tenemos convoy hasta que nos destruyó el vehículo, así que seguimos, no van, chico. Oye, Marco me dice que la gente aquí no nos quiere, si, parece que nos pasaron enemigos. ¿Puedo ver otro, Manuel, ahí alá? Que por qué eso? Que guiriquiriquirico, ¿no es malo? Ya se los voto en la web. ¿Para la victoria? No. No creo. ¿Para lanzaremos, no? Jajaja. Si alguien va a ir allá, mira. Dale. Interrogo alfa, ¿tiene su género en su primer vehículo? Está pivotivo más tos, tengo... Confiado. De mando para todos los Víctor Seguimos con el avance anterior Intercalado Tortinero de todos los sectores Y seguimos avance hacia Papá Eco Pasa la información a los conductores Buena mira, me sacaste Esa mira, igual, toda la mira No es muy hermosa 5, 5, Víctor Esa buena tiene el horno Pero el trango que tiene de distancia Cuando la vida vivía Parece un parque de lonel Y en otro L Ripon, L.I.P. Muy bueno ega Oye, si voy a matar al senton Llego ¿El registro? De mando, firma, tío 1, 2 y 3 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 2, 2 y 3 1, 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 2 y 3, 2 y 3 1, 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 2 y 3 y 3 1, 2 y 3 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 A ver si mide la cola, si la tengo despejada por favor Madre de esta posición Marquen la posición para volver al mismo lado ¿Los viene aquí? ¿Más adelante? Afirmo, cola limpia, no tenis nada para... Tiene un muñeco de nieve debajo Apolo Tiene feo rota guardia ahí derecha Apolo tiene debajo un muñeco de nieve, cuidado ¿Por qué hay nieve aquí? Porque estaba la chucha para arriba, la posta robando Uy, papito está... Ay, estamos patinando Está abrigido el... Ah, será Ya, vale Ah, me llegó Estamos todos bien ahí Está abrigido, está abrigido ¡Ayúdame! ¿Quién está abrigido? Me voy a ayudarte Pásate Ay, qué chupo, vi No sé? Ay, que pasa por ahí Es que la nieve se me arrastrae con la nieve Ah, de sacar un punto que me hicieron fotos y ya están haciendo fotos Chajaja, sacar fotos Te rogo el alfa, bravo, Charlie, llegaron a la posición.lz Está muy bien, acá está, no tengo ni idea que viene a npler No puedo ver No puedo ver Charly, te rogo tanto, ¿ustedes es cierto? Quiero que no puedo ver muñeco de niegros pero son tallitos y 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 bravo podría marcar su ubicación charlie movimiento para prestar apoyo y y a ver si puede salir de ahí mejor como? y 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